Muchísimas gracias, excelente jornada también para ti. Y nosotros continuamos con otras notas. Trabajadores del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, Gelma, en Guantánamo, realizaron su Fórum de Ciencia y Técnica. El encuentro se caracterizó por la exposición de valiosas investigaciones que consolidan la prestación de servicios de la entidad en medio de importantes limitaciones de recursos. Más detalles en el siguiente reporte. Encuentro de soluciones e ideas creativas de vino el Fórum de Ciencia y Técnica que realizaron los trabajadores pertenecientes al Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, Gelma, en Guantánamo. Fueron expuestos un total de 18 trabajos investigativos relacionados con materiales alternativos para la construcción, aplicaciones informáticas, partes y piezas de implementos agrícolas, todas a tono con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la provincia. Tras un intenso análisis de los integrantes del jurado, seis proyectos resultaron destacados y dos relevantes por sus aportes a la gestión empresarial y al Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. He presentado un proyecto de desarrollo de una finca agropecuaria con mini industria donde va dirigido al programa materno infantil. En él se propone la crianza de la gallina semirústica con el fin de que las embarazadas consuman ese huevo que tiene de un 10 a un 15% más proteína que el otro huevo y por otra parte la cultura del consumo de la espinaca que mezclada con otros alimentos que contienen vitamina C son un gran potenciador del hierro en sangre. La actividad demuestra la importancia del movimiento científico e innovador del territorio como respuesta a la difícil situación económica por la que atraviesa el país donde es fundamental el aporte de todos. Es un fórum maravilloso. Las soluciones que se dan aquí son soluciones imprescindibles, vaya, no solo necesarias son imprescindibles para que siga marchando el trabajo para que siga marchando el servicio al pueblo para que la agricultura tenga un buen servicio para abastecerla. El Fórum de Ciencia y Técnica para los Trabajadores del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura en Guantánamo responde al banco de problemas de la entidad con lo cual garantizan el autoabastecimiento de insumos y una mejor prestación de servicios. Uris Salvatmariño, Canal Cubano de Noticias.